Bueno, pues mirad quién nos acaba de llegar. 6R185, impecable. Y esa que ya va a seguir con la tarea. A su maíz. ¡Hasta luego, esquítar! Como ha llovido, pues hemos estado haciendo unas cosas, a lo mejor la habéis visto en algún otro vídeo. Y aquí tenéis, 6R185, por ahora mi favorito de la serie 6. Ahí está. 185 caballos para el niño o la niña. ¿Qué tiene de particular? Os enseño. Escape Inox. Es de los chulos, ¿eh? Los primeros se ponían negros, pero estos aparentemente son de mejor calidad que los anteriores. Eze trasero, en vez de con brida, viene con palier libre, con corredera, de tal manera que se puede ensanchar y estrechar de una manera más sencilla. Michelin Multi-Vip, con la 42, 650, 65, 42. Y 540, 65, 30 adelante. Entonces, los espejos deluxe se llaman porque son eléctricos. Son extensibles, eléctricos también, y calefactables. Se sabe porque lo de atrás es verde. ¿Qué tenemos aquí atrás? Pues tenemos ABS para remolques preparados con ABS. Salida, salida, freno de remolque hidráulico. Esta es salida, freno de remolque hidráulico. Esta es salida, freno de remolque neumático. Una, dos, tres, y cuatro. Válvulas de mando a distancia traseras. Tensores automáticos, suspensión en cabina. Todos tienen suspensión en cabina. Yo creo que cuando lo configures, si no la quieres, la tienes que quitar, porque de serie viene. Y un poquito por dentro. Bueno, como novedad este tiene, el Harman Kardon, como equipo de música. Ahí lo tenéis. Después tiene autopover, con la palanca Command Pro. Después tiene un monitor generación 4. Porta instrumentos, está muy chulo. Esto está montado sobre una corredera. Y se desplaza allá donde quieras. Y puedes poner, pues tantos como te permitan la anchura de los monitores. Esto es Isobus InCab, que se llama. Entrada de cámaras, auxiliares, USB. Por aquí se puede meter el jack de sonido. Auxiliar de sonido. Y aquí tenéis, volante de cimil piel. Y neverita. Aquí atrás. Sensor de bajo. Y este, que es el Bluetooth estéreo, dos altavoces. Aquí lo tenéis también. Venga, hasta más ver.